Una pertinente capacitación se llevó a cabo en el Teatro de la Institución Educativa Juanambú en el tema del proceso electoral que se avecina. Esta capacitación hace parte de una estrategia del Gobierno Nacional y se da gracias al apoyo valioso de Fundación Social y la ESAP, con un fin muy esencial. Lo que aquí se generó fue una alianza entre Fundación Social y ESAP para llegar al territorio con una estrategia diseñada por el Gobierno Nacional que se llama El Hijo Saber. Es un proceso de formación diseñado en cuatro etapas, que es para precandidatos, candidatos, candidatos electos y gobernantes en ejercicio. De tal manera que adquieran unas capacidades que les permitan desarrollar mejor sus quehaceres en lo público y por supuesto generar beneficios en nuestros territorios. Quisimos desarrollarlo desde la Unión para que los venteños se interesen por el tema, participen de estos ejercicios, adquieran esas capacidades y esos conocimientos que nos permitan cada día construir un municipio mejor. Mi objetivo es capacitar a los candidatos a los diferentes cargos de elección popular, a las corporaciones, en el caso de los señores concejales, candidatos al Consejo, para que cuando ellos sean una vez electos al Consejo, tengan el suficiente conocimiento, destreza del conocimiento público para realizar un buen trabajo dentro de su gestión. Estas capacitaciones se orientan en tres temas fundamentales en el proceso político-electoral en Colombia. Las temáticas se dividen en tres bloques. El primero es el sistema político-electoral, el segundo sobre el tema de gestión y planeación, y el tercero y último sobre la estructura del Estado. Temas fundamentales que cualquier candidato o mandatario debe manejar, de tal manera que pueda desarrollar su actividad administrativa en beneficio de las comunidades de nuestros territorios, y no veamos unas realidades que en cualquier momento nos pueden terminar desperjudicando más que beneficiando. Las etapas de cumplimiento en las metas trazadas, la normatividad existente en el Código Electoral y las diferentes funciones fueron los temas escogidos y tocados por los asistentes a estos eventos, los cuales resaltaron estos espacios temáticos. Me parece muy bien que brinden estas capacitaciones para los candidatos, como para los concejales activos que somos, pues me parece muy bien que se miren y se hagan siempre y siempre estas capacitaciones para mirar de dónde venimos y para dónde vamos. Es algo que trae mucho beneficio para nuestro municipio, por lo siguiente, pues la capacitación, el mensaje, la enseñanza que nos traen estas charlas son de vital importancia a todos los candidatos, al consejo, a la alcaldía, a las gobernaciones, a la asamblea departamental. Entonces es muy, muy certero tener conocimiento. Es buenísimo porque nos están ayudando a comprometernos más con nuestras comunidades y evitar las corrupciones que vienen en las administraciones pasadas. Es de que uno ha mirado muchas veces, se ha dejado convencer de las palabras, no más y más no de los programas de gobierno que siempre han hecho, que se ha dejado pasar desapercibidos. ¿De verdad cómo y cuáles son las funciones como concejales, no? Como concejales, de verdad, cómo es que uno va a poder actuar allá, participar, va a poder apoyar, respaldar al alcalde que quede electo y así mismo uno como concejal, cómo trabajar de la mano con el municipio. Con las capacitaciones siempre, cada día aprende más y todo lo que han dicho aquí siempre ha sido bueno y me parece muy, pero muy, muy importante que se den a nuestras capacitaciones. Y en cuestión de la forma de manejar los recursos, que de pronto muchas veces la gente cree que, la gente cree que son los, que los concejales manejamos recursos, no se maneja recursos, los concejales somos los que apoyamos a una temática del alcalde y a eso es a lo que nosotros vamos y eso es a lo que estamos hoy aprendiendo aquí. A estas capacitaciones fueron invitados y asistieron líderes políticos y comunitarios de diferentes municipios, pero el punto negativo, como siempre, fue la escasa participación de los venteños y sus candidatos, algo que generó cierta preocupación por ser un espacio realizado en la Unión. Para este tema de Zona Norte estaban invitados, creo que alrededor de cinco municipios, son San Pedro de Cartago, San Lorenzo, Arboleda Berruecos, San Pablo y La Unión. Decir que lastimosamente por parte de La Unión son muy pocas las personas que en este momento están presentes, preocupante, pero a la vez también reconocer el esfuerzo de los muy pocos que están para que de alguna u otra manera todos le aportemos al desarrollo de nuestro municipio. Vinimos 15 candidatos al consejo y el candidato a la alcaldía. Desafortunadamente estamos aquí en nuestro municipio, pero hay poca asistencia de todos, digamos, los que se van a postular al consejo municipal, que esto es de gran importancia, vital, para tener un conocimiento de pleno, de cuáles son las funciones y en qué le podemos aportar en bien de nuestro municipio. Y a la preocupación que deben tener los ciudadanos que van a participar en las elecciones del 25 de octubre de este año. ¿En qué sentido? En el sentido de que no es únicamente de que la persona se postule, el ciudadano colombiano se postule a un cargo de elección popular. No, no es únicamente esa voluntad, sino de que esa persona tenga el conocimiento, la destreza de poder enfrentarse a una responsabilidad tan grande que tiene el individuo con la voluntad del pueblo. La verdad es que es triste porque es que esa es una de las razones en las que al llegar a ocupar uno de estos cargos es donde fallamos. Ahí está el error. Se nos pasan estas cosas por desapercibido, vuelvo y repito, de gran importancia. Aquí adquirimos mucho conocimiento, un agradecimiento a la organización en general. Esta serie de capacitaciones se seguirán impulsando por parte de estas dos importantes entidades durante todo el proceso electoral. Por eso se hace necesario extender la invitación a los diferentes candidatos y comunidad en general, interesados en fundamentarse mejor para un proceso de desarrollo en nuestra región. Un mensaje no solo para los candidatos, sino para los venteños que se interesan por ver cada día o construir cada día un municipio mejor, es hacernos partícipes de estos procesos de formación. Son estrategias diseñadas por el Gobierno Nacional que vale la pena conocer a profundidad y al detalle. La invitación a que participen, a que construyamos entre todos una propuesta de desarrollo conjunta que realmente genere beneficios o que construya un municipio mejor. Deben actualizarse en el tema de los topes, de los gastos que requieren las campañas políticas, los porcentajes para conservar los partidos políticos, los porcentajes para poder lograr la reposición de los votos a nivel del Estado. Entonces, es necesario por la actualización que eso exige. Mire que la registraduría departamental, por medio de sus delegaciones, van expidiendo constantemente resoluciones que se van a condicionar dentro de la ejecución del proceso electoral para el 25 de octubre. Entonces, es allí donde tienen que estar actualizados porque son novedades que se van presentando. De vital importancia debemos, si estamos interesados por ocupar algunos de estos cargos, deberíamos sacrificarnos y sacar el tiempo necesario para ser partícipes de estas grandes charlas, de tener conocimiento pleno de las funciones que vamos a cumplir, de los cargos que vamos a desempeñar.